Rellenitos, bien ricos. Gracias, Jacobo. Nunca he probado este plato, en realidad. No sé si el sabor es el adecuado, pero sabe bien. Pero sabe rico. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrán buenas o malas noticias en la estación de Los Palados esta noche? Gracias. Gracias. No he visto cara de placer alguna y eso me preocupa. Bueno, efectivamente no sabemos qué están pensando. Un plato muy difícil. Sí. Creo que ha sido uno de los más difíciles que hemos tenido. Uno de los más difíciles que hemos hecho, pero... Creo que vamos a ver qué pasa y que sea lo que Dios quiera. Vamos a ver cómo les va a Gabriel y a Pablo. Recordemos que nuestro jurado probará este segundo plato de la noche a boca cerrada. Eso quiere decir que no dirán absolutamente nada. No que intentarán meterse la comida en la boca con la boca cerrada, como muchos pueden haber pensado en sus casas. Valga la aclaración. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Tu salsa, hermano! ¡Te felicito! ¡No, hermano! ¡Todo está rico! ¡Todo está delicioso! ¡Delicioso todo! Recordemos que para mañana solamente quedarán cuatro duplas Parece que Macías quiere terminarse todo el plato ¿Estará rico eso? Bien, Gabriel Yo creo que hemos trabajado súper bien en equipo Esta vez hemos estado finos Las aceitunas sí están ahí Sí, sí, hay varias Gracias, chicas No, 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 esta salsa es de restaurante Celina es una cosa fuera de serie Y el calamar El calamar está increíble, el relleno, la salsa, uff Jurado Macías no puede ocultar su satisfacción Lo peor es cuando no dicen nada Provecho, Damián Sí que le ha gustado el calamar O al menos lo actúa bastante bien Creo que está bueno Le dejamos la alcachofita así un poquito más entera, ¿no? Para que se pueda sentir Realmente en este punto No tengo la menor idea De cuál será la dupla que se irá de la competencia Esta misma noche No, no ¿Ustedes también vieron que Macías Sacó comida de su boca para ponerla en una servilleta? Parece que si el cuchillo entra a la papa ya no sale Dios mío, están durísimas Gracias, muchachos Gracias a ustedes, gracias ¿Qué pasará, señores? Está bueno ¿La papita un poco dura? Sí, me faltó un poco la papa Me vacila Me gusta, Mora Me gusta la combinación de sabores Lo que pasa es que, mira Yo no sé si le va a saber a eso, la salsita esa rojita Pero a mí me encanta la aceituna Parece que le ha gustado A Nelly Rossinelli La preparación de Angie Arizaga y J. Benz Gracias No lo vi muy convencido allá como Bocchio Ustedes Esa es la cara final del jurado de esta noche, señores Guau, amor, tengo mucho miedo Le vamos a ir a pensar Si llegamos hasta aquí Gracias por todo Todavía me cuesta creer Que una de estas duplas ya no estará mañana Acompáñenme Bueno, una preparación sabrosa en todos los casos Buen plato Buen plato, sí Yo voy a juzgar Para mí es fácil elegir al peor Básicamente porque es en el que más se nota Que el tiempo no le alcanzó Yo tengo dos peores Y he tenido que hacer un análisis interno ahí Y ver quién ha fallado en más cosas De los elementos que tenía que poner en el plato Pero para mí, claramente hay dos que son peores Sí, hay dos que son peores Igual para mí Uno que hay un elemento Que no está completo en el tiempo Pero hay otro que tampoco Tiene los calamares muy dorados Casi nada de dorado El relleno no está tan sabroso Pero al menos Súper soso Pero al menos se podrá Claro, yo entiendo que Si no lo puedo comer Lo descalifico Bueno, entonces estamos de acuerdo los tres Queridos participantes Nuestro jurado ha tomado una decisión Y sabemos Con pena Cuál es la dupla Que deberá de abandonar Esta cocina para siempre El día de hoy Con el quinto lugar, señores Tan cerca Antes de conocer el nombre De esa dupla Nuestro jurado Nos dará una devolución Sobre su trabajo En este segundo plato De la noche Queridos jurados Adelante Señores Palau Lo único sabroso De su plato Era el tomate Venía en una lata Pablo Gabriel Buenos sabores Pero Pudieron dorar mejor Los calamares Eso hubiera elevado El sabor de su plato Gracias Marisol, Celín Dos detalles Que podrían mejorar Notablemente Es Que la aceituna Se perciba más Yo les dije Que la limpien un poquito Pero prácticamente desapareció La tuve que buscar Y el otro fue El dorado de las papas Las papas fondant Son doradas Y cocidas Estaban muy bien cocidas Pero faltaba el dorado Damián y el toyo Se llaman papas fondant Porque se funden en la boca No porque parecen yucas No entiendo si tiene sentido Pero claramente estaba muy duro No se podía comer Angie J La salsa Estaba muy rica El relleno también Pero les ha faltado tiempo En el blanqueo De los calamares Porque se sentían duros En la mordida todavía Bien Después de las gentiles Palabras de nuestro jurado Ha llegado el momento De conocer El nombre De la primera dupla Que seguirá avanzando En esta competencia Y que como poco Se quedará Con el cuarto lugar De esta temporada El gran chef Famosos por dos Queridos jurados Por favor Díganos ¿Cuál es La primera dupla Salvada De esta noche? Jurado Bocchio La primera dupla Que se salva es Pablo y Gabriel Gabriel Y Pablo Saldarriaga Te puedo ser absolutamente sincero Ya estamos Ya pero te puedo ser súper sincero No es tan alegre Ah sí pues Alguien se va a ir Alguien se va a ir El que se vaya Me va a dar pena Bien Ha llegado el momento De saber Cuál es La segunda dupla Salvada De esta noche La dupla Que acompañará A Gabriel Calvo Y a Pablo Saldarriaga En la lucha Por levantar La tan preciada Hoya de oro Jurado Macías Díganos ¿Cuál será Esa dupla? Continúo en competencia Hermanas Aguirre Celín Y Marisola Aguirre Felicitaciones Bien ¡Ay! ¡Qué emoción! Dios mío Tercera dupla Que seguirá avanzando En esta competencia ¿Será Angie Arizaga Y J. Benz? ¿Serán Los Palau? ¿O serán Damián Y el Toyo? ¿Cuál será La tercera dupla Que seguirá avanzando En esta competencia? Queridos jurados Jurado Rossinelli ¿Continúan En la lucha Por alcanzar La olla de oro? Angie J. Angie Arizaga Y J. Benz Felicitaciones Oficialmente Están salvados Austin Y Steve Palau Damián Y el Toyo Una dupla Acompañará A sus compañeros Y seguirá avanzando En la lucha Por la olla de oro Y la otra dupla Le dirá Adiós Con el quinto lugar De doce duplas Que estuvieron En esta competencia El momento Ha llegado Luces De eliminación Por favor Queridos jurados Por favor Díganos El nombre De la dupla Que abandonará El día de hoy Esta competencia Con ese quinto lugar Tan cerca De haber alcanzado La tan preciada Olla de oro Jurado Docchio Muy bien Con pena Me toca a mí Decir esta decisión Que hemos tomado Pero me da gusto Saber que Cualquiera de ustedes Cuatro que se vaya Se va haciendo Un mejor cocinero Así que bueno Se retiré la competencia Esta noche La dupla de Damián 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 Oficialmente Oficialmente Han sido eliminados Del granche Famosos Mucha madre Ser hermano Esta es la parte horrible De este tipo De competencia De competencia Que tenemos entendido Que alguien se tiene que ir Bueno ahora nos vamos Cada día Cada noche nos vamos a ir Los queremos Y vamos a tratar De ganar esto Por ustedes Se les quiere bastante Un abrazo Querido Damián Querido Toyo Vaya viaje El granche famoso Tremendo viaje Cómo se han hecho querer Y cómo Los vamos a extrañar Por muchos motivos Pero bueno Nosotros también Igual los vamos a extrañar Gracias a Ricardo A Iaco A Nelly A Javier A ti A toda la gente linda De acá De este programa Nos vamos tristes Pero contentos también De haber llegado acá Y como dice Iaco Algo mejor Cocinero somos No hay quinto malo Y aquí estamos En este lugar Gracias a todos En realidad No hay muchas palabras Que decir Contentos porque Como les decía En un momento Nuestro público De Damián y el Toyo Ya está un poco más grande ¿No? Creció No, más chicos Más bien No, ahora Con el gran chef Ahora Los chiquitos Los pericotitos Como dice Rejuvenecido La señora Nancy Delicita Pues ahora Nos reconocen en la calle Nos dan muestras de cariño Y eso Pero no llores No estoy llorando Me da un poco El corazón así Se pone como anticucho Ay no Me muero ¿Qué vamos a hacer sin ellos? No Y ahora Mintencito ¿Quién me va a gritar Todos los días así De sorpresa? ¿Quién me va a gritar En la oreja? Ay no Tengo mucha pena Me muero Céline, en serio Son 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 Ellos son como generadores Dentro del grupo Que todos nos queremos Como los generadores De más unión De más diversión De más diversión Siempre están generando cosas Entre nosotros Ver que hemos podido Que hemos podido De alguna manera Darles un poquito De conocimiento culinario Que ya tenían Generaciones a los pericotitos Y generaciones a los pericotitos Que los siguen Y seguir siendo amigos Esa es la vida Y nos siguen vivos Y nos siguen vivos De más diversión De más diversión Y nos siguen vivos De más diversión